Imagínate entrar a tu casa y encontrarte con tu hermana... Bueno, que te encuentres con ella, el caso es que nuestro chico se terminó de enterar que tendrá una nueva familia y en esta familia vendría a tener una hermanastra. Todo bien, si no fuera porque esta lo acosa cada rato, de misma forma quiere vivir junto a él. Y pues obviamente a nuestro chico no le agrada eso. Me avergüenzas Vince. Si, que vergüenza el caso es que la chica viendo que su hermano no la quiere junto a él pues hará todo lo posible para estar a su lado. Como por ejemplo subir por el balcón para verlo si quiere un rato. Bueno que en esa subida de balcón casi se cae pero nuestro chico terminó agarrándola de misma forma a esta hermanita diciéndole te amo. Si, gente tal cual lo que escucharon en esa escena se declara a su hermano y ya al día siguiente como hermana lo quita y esperando una respuesta de este lo persigue hasta su cole. De misma forma nuestro chico le comenta a uno de sus amigos que su hermana es rara. Ya en la escuela vemos que el corazoncito de nuestro prota late por una peli naranja la cual termina chocando con la hermana. Ya que ambas como que aman al mismo hombre. Todo chévere si no fuera porque ambas chicas terminan largando a nuestro prota porque creen que este juega con ellas. Ya en su casa nuestro chico se enoja con su hermana ya que le hizo pasar tremenda vergüenza. Pero al ver que solo quería entregarle su almuerzo terminó disculpándola y perdonándola de misma forma sintiéndose esta chica feliz. Los días pasaron y nuestro prota se entera que las amigas de su hermanita la visitarán. Ya cuando las ve pues son muy normales y pues sabiendo eso les cuenta que su hermana no para de acosarlo. Y que además es mala. Pero aguanta que al comienzo parecía estar normal con las dos amigas. Pero no era así ya que en teoría son dos chicas loquitas por sus hermanos al igual que la que vemos. Y pues viendo esto nuestro chico tira fuga ya que no quiere estar al lado de un grupo de loquitas. De misma forma menciona que si irá a donde su amigo. Claro obvio que fue donde su amigo pero la rubia menciona que debió ir a donde una de sus amigas. Así haciendo que la hermanita se ponga media rara. Por otro lado nuestro chico si fue donde su amigo y le pide que lo esconda. Pero el amigo también se siente raro ya que este siente envidia de nuestro prota. Ya que el desearía tener una hermanita que también lo proteja y quiera. Bueno que ya después de todo esto nuestro chico vuelve a casa con su amigo. Para esto su hermanita lo persigue. Pero por otro lado el amigo de nuestro prota por primera vez intenta gilear con las dos amigas. Y pues simplemente consigue que le digan que da asco. Los días pasaron y nuestro prota sigue siendo molestado por su hermana. Ya que esta lo llama cuando esta en la escuela. Esto hizo que chocara con un tipo exactamente un tipo prodigio e inteligente de la escuela. Y pues como que terminó minimizando a nuestro prota. Pero tranquilos ya que el amigo de nuestro prota aparece. Y le planta cara de misma forma y le dice que al ser tan inteligente. Ni una chica de la escuela se fijará en él. Pobre cosita fea. Bueno que la pelea entre el amigo y el chico prodigio escala hasta tal punto. Que la hermana del chico prodigio llega y termina dándole una paliza al pobre chico. A lo contrario de nuestro prota a quien tal vez le hubieran dado besos. Eso es verdad. El caso es que se terminan disculpando todos. De misma forma nuestro chico cuestionándose de como sería tener una hermana normal. Pero al ver que el chico prodigio estaba siendo dominado por su hermana. Pues termina como que aceptando su realidad. Bueno lo intentamos. Ya después vemos a la hermanita toda feca en la puerta de la casa. Y es que resulta que había un fuerte calor. Es así que nuestro chico y su amigo y las amigas de su hermanita van a la piscina. Y aquí se terminan encontrando con la peli naranja. La cual quería atención de todos los hombres. Pero tales hombres al ver que estaba la hermanita de nuestro prota con sus amigas. Corrieron detrás de ellas. El caso es que nuestro chico intenta hablar con la peli naranja. Pero la hermanita hija de su madre terminó tirándolos al agua. Aguanta que antes de continuar quiero decirte que estamos en una semana de videos diarios. Es por eso que te pido que te suscribas, comentes y dejes tu like. De esta forma me apoyarías demasiado. Y también al algoritmo para que también me recomiende este video. De misma forma te invito a que veas completo el resumen. Bueno que después de la tirada a la piscina nuestro chico como que terminó disculpándose. De misma forma la peli naranja cada vez viendo con otros ojos a nuestro prota. Y al día siguiente nuestro chico y su hermanita fueron de compras. Pero de la nada un rubio aparece. Y le pregunta a su hermanita que se hable inglés. Y por alguna razón la hermanita planta cara y le dice que se hable un poco. Pero de la nada aparece la rubia amiga de nuestra hermanita. Y le dice que es su hermano. Es de esta forma que nos enteramos que el rubio que estaba ahí para conquistar la hermanita de nuestro prota. Pues era conocido. El caso es que el chico le dice a nuestra hermanita que se parece a una idol. De misma forma le invita a salir. Pero para esto aparece la hermana tóxica de la rubia. La cual se lo termina llevando al ver que estaba coqueteando con su amiga. Ya después se viene la navidad y la hermanita fue a comprar varios regalos para todos. Pero ya después nuestro chico yendo a la escuela se cruza con el genio de la escuela y su amigo y también la peli naranja. De la cual por cierto sabemos un poco más y nos enteramos que esta es muy odiada por las chicas del salón. Pero bueno ya más tarde vemos a la hermanita acosando a su hermano. El cual andaba comprando regalos para la familia. Aunque ya saliendo por error tal regalo se le terminó cayendo al suelo de misma forma arruinándose. Y pues la hermanita no aguantó y salió de su guarida para ver como estaba el regalo. La cosa es que lo recogió y pensó que tal regalo era para una chica que le gusta a nuestro prota. Pero no ya que dicho regalo era para ella. De misma forma esta termina abrazándolo. Y pues al llegar la hora de la navidad pues esta lució su regalo que era unas medias. Bueno que la navidad acabó y el año nuevo llegó para esto nuestro chico junto a su hermana y amigas fueron a un festival. En donde todos se terminaron encontrando y empiezan a pasarla bien. Hasta un punto donde la hermanita termina gritando a un dios que toda la vida perseguirá a su hermano. Todo raro pero bueno el caso es que de la nada un collar termina atorándose en un árbol. A lo que el chico prodigio amigo de nuestro prota termina bajando tal collar. De misma forma siendo reconocido como bueno por su hermana. La cual por cierto es amiga de la hermanastra de nuestro prota. Bueno los días pasaron y San Valentín se acerca. Es por eso que la hermanita le ofrece a nuestro chico bañarse de chocolate pero no quiso. El caso es que esta termina yendo a donde su amiga para preparar chocolate. De misma forma todas las chicas de ahí empiezan a hablar de sus hermanos. Y pues mientras lo hacían destruyen toda la cocina. Pero siquiera lograron hacer chocolates y ya en casa la hermanita no se contuvo. Y le dio los chocolates a nuestro prota días antes. De misma forma le menciona que tiene un ingrediente muy secreto pero que solo ella sabe. Muy raro gente pero bueno. Los días pasaron y el día real de San Valentín llegó. Y pues como esperábamos todos los chicos andaban regalándose chocolates. Y vemos a la peli naranja la cual quiere regalarle unos al prota. Pero ya después de muchos rodeos lo termina haciendo. Exactamente con una excusa. La excusa de regalarle también a sus amigos. Pero para esto la hermanita de nuestro prota lo estaba espiando y termina peleándose con la peli naranja. Ya después de todo esto en la tarde nuestro chico y su hermana se regalan chocolates. De misma forma al parecer por allá en Asia San Valentín dura días creo yo. Porque al día siguiente siguen regalándose chocolates. Y pues aquí nos enteramos que en realidad la peli naranja no siente cositas por nuestro prota. Sino que exactamente las siente por el tipo genio el cual es el prodigio de todas las materias. Pero cuando parecía que estuviera enamorado de uno aparece el prota el cual también le regala chocolates. Y termina como que enamorándose. No sé gente al parecer la peli naranja es una loquita enamorada de dos chicos. Y ya en casa la hermanita no para de darle más regalos a nuestro prota. Y esta vez le da unas galletas. Pero bueno los días pasan y nos enteramos que los padres del prota salieron en una cita nocturna. De misma forma el prota y su hermana se quedaron solitos. Aunque para mala suerte de la hermanita. Nuestro prota se termina enfermando. Esto hace que nuestro chico no tenga ganas de hablarle. Pero viendo la situación la hermanita termina optando por llamar a su madre. O eso creíamos ya que lo primero que hace es llamar a sus amigas. Exactamente para que la ayuden a curar a su hermano. El caso es que no hacen nada simplemente desperdicia en el tiempo. Y lo único que hace la hermanita en la noche es rezar por que se cure. Y pues boom por arte de magia nuestro chico se termina curando. De misma forma ahora a este le toca cuidar a su hermanita de la mejor manera. Ya después vemos a la hermanita comiendo un pastel. En donde la madre muy sospechosamente le dice que ese pastel tiene un ingrediente secreto. Y pues al parecer si lo tenía. Porque termina subiendo como el exorcista. Y abraza a su hermano como una loquita. Y así termina esto. Antes de irte recuerda que estoy subiendo una semana de videos diarios. Es por eso que te deje una lista de reproducción en mi descripción y comentario fijado. Para que así veas los resúmenes de los anteriores días.